¿Qué es la información de la información? Las cosas que jamás van a ser publicadas, por lo menos en los diarios locales o en los grandes medios corporativos, respecto a la cuestión del shale oil, el petróleo o el gas no convencional y después el montaje informativo. Ustedes vieron que incluso con la cuestión también de lo del famoso tren de potasio, se vende como un gran trabajo o clase de beneficencia que va a ser una multinacional, que va a ser hasta un hospital. Y se presenta como que es todo lo mejor que se puede hacer con la cuestión del potasio. Y por otro lado, se ocultan estos grandes emprendimientos a costa de lo que tiene que ver con el desastre medioambiental. Y después, inclusive, para quién queda esa renta, que es el gran tema que incluso en medios más oficialistas a nivel nacional también no se quiere discutir. Que, bueno, discutamos o no si afecta o no el medioambiente, pero ahora hablemos para dónde va esa plata. ¿Queda en el país? ¿No queda en el país? ¿Para qué sirve? Y respecto a eso, vamos a aprovechar que está con nosotros Diego Di Rizio, que también vino a visitar el Alto Valle junto a Hernán Escandizo. Y vamos a hablar del retorno YPF. En estos días se está hablando mucho de que está este operativo, no sé cómo qué información manejas, de que, bueno, la intención es que antes del invierno posiblemente se estatice o se nacionalice. ¿Cuál es la diferencia? ¿Si se estatiza o se nacionaliza? ¿Y realmente en qué términos estamos hablando de estatización o nacionalización? Bueno, los términos en los que estamos hablando hoy en día son términos hipotéticos, digamos, por la velocidad con que se ha dado el conflicto, por la falta de políticas públicas en este sentido más progresivas que podría ser el control o la regulación del recurso que hubo antes. Toda la información que está surgiendo o los debates internos que uno está escuchando dentro del kirchnerismo son rumores, como se podría decir, digamos. Entonces, ¿cuál va a ser el destino que efectivamente tenga YPF y tal vez lo que, en términos más generales, el sector hidrocarburífero todavía está en plena pugna dentro del kirchnerismo? El otro día leíamos una nota sobre dos, tal vez, posiciones disímiles, pero que tal vez estarían dando algunas señales del futuro cercano. Uno era una inversión mixta entre Estado Nacional, provincias y algunos representantes de la burguesía nacional, como Bulgeroni o Techint de los Roca, Cristóbal López, para el control accionario de YPF. Otro, iban tal vez con un sector, con políticas públicas más progresistas, en el sentido de considerar los recursos petrolíferos y gasíferos como recursos estratégicos, que es, tal vez, uno de los pilares centrales a los que, tal vez, nosotros estaríamos de acuerdo. Porque la matriz neoliberal que se ha implementado en los 90 con respecto al sector está, hoy en día, intacta. Entonces, por ejemplo, se podría avanzar tanto en considerar el recurso estratégico al petróleo y al gas, y esto también iría en el sentido de cortar con los decretos regulatorios de principios del décado de los 90, como, por ejemplo, la libre disponibilidad. Entonces, esta libre disponibilidad daría de vuelta un carácter regulatorio al Estado muy importante, y también lo que es importante mencionar es que no es solamente YPF sobre el que se tienen que cargar las tintas, sino sobre todo el sector. No es menor la participación que está teniendo Pan American Energy en Golfo San Jorge, o Total en la cuenca de Magallanes. Bueno, y ahora con lo de Malvinas, que delante de sectores que están como ustedes, o muchos otros observatorios o analistas que dicen que hace rato que se está sacando petróleo a través de otras, pero que no es el problema si Malvinas sí o no, sino lo que se llama la Pampa Sumergida, que es esa zona de inmensa riqueza mineral que hoy es una base de la OTAN, en términos geoestratégicos. Diego, yo quisiera avanzar sobre la cuestión, y sobre todo teniendo en cuenta si estamos hablando en estos términos hipotéticos, que estas líneas de trabajo, si un grupo de la burguesía, el capitalismo nacional del que tanto habla la Presidenta, o precisamente un control estatal fuerte. ¿En esos pasos cómo está parado Neuquén? Porque también es uno de los gobernantes más amigos del gobierno de Neuquén, de Repsol, y que ahora está como obligado a presentarse como casi querellante frente a Repsol. ¿Qué observan ustedes? Como bien decís, hay diferentes matices dentro de la UFEPI, dentro de lo que es este abanico de provincias productoras de hidrocarburos. Claramente BUSI, por ejemplo, o Peralta en Santa Cruz, han sido los que han marcado la ofensiva sobre YPF, pero también son los que la empresa tienen menor importancia, perdón, son donde las áreas de la empresa tienen, son de las menor riqueza, ¿no? Entonces no es casual que esa paga haya sido y siga siendo el más conciliador con YPF, porque aquí está su gran bastión, que es lo mal a lata, y también donde se han concentrado, por ejemplo, todas las inversiones sobre hidrocarburos no convencionales. Pensemos que casi 20 pozos se han verforado y se han delineado dentro del área de lo mala lata para la extracción de petróleo y gas no convencional. Entonces el rol de Neuquén ha sido un poco el de intermediar en todo el conflicto, entre lo que ha sido tal vez posiciones más ofensivas, como decía, de BUSI, Peralta, y o Kicillof, incluso en el Ministerio de Economía, con tal vez la empresa. Y respecto a lo que es esta conformación de la agrupación de provincias, ¿es extender un poco esos califatos que se armaron cuando ya el Estado deja de negociar y van a negociar las provincias? ¿O es una especie de reacomodación ante un modelo que tiende a cambiar en esos aspectos, ¿no? De, bueno, cómo seguir explorando socios, no socios, ¿cómo lo ven eso? ¿En cuanto a la participación de la renta de las provincias? Claro, porque esencialmente incluso se está discutiendo con la cuestión de la minería que, como justamente hay sectores amigos del Gobierno Nacional, no quieren discutir eso, bueno, pero esto tendría que manejar el Estado o las provincias, en realidad, y si no, que sigan las provincias, ¿no? Y es uno de los grandes factores también de desintegración de la provincia de negocio. Totalmente, digamos, por ejemplo, lo que ha sido la federalización de los recursos naturales, hoy en día es donde más se está sintiendo, ¿no? Digamos, o sea, todavía no estamos llegando al debate de cómo de vuelta que la soberanía de los recursos naturales vuelva al Estado Nacional, porque efectivamente necesitamos un pensamiento estratégico nacional con respecto a estos temas y no puede ser una división provincial. Entonces, hoy la OFEPI está recuperando tal vez un rol que han mantenido muy, digamos, muy dormido, ¿no? O sea, si bien la OFEPI está hace muchos años trabajando, incluso la de, digamos, o sea, ha iniciado con todo el proceso de federalización, es ahora cuando tal vez está recuperando un rol más estratégico. Sin embargo, esto no quita de que hay que dar nuevamente el debate sobre cómo se nacionalizan y cómo se vuelve al Estado Nacional el control de los recursos naturales. ¿Y hacia dónde va Repsol? Repsol, digamos, o sea, lo que ha sido su movimiento en los últimos años, o sea, ha sido por un lado la desinversión en el país, digamos, esto era bien claro en sus planes estratégicos, tanto a los accionistas como públicos, donde ellos reorientaban, digamos, las utilidades que obtenían de Argentina y, digamos, el capital invertido en Argentina a Asia y hacia África, digamos. O sea, en ese sentido, América Latina estaba siendo, no era prioritario dentro de sus inversiones globales. También por esto entendemos la entrada de Eskenazi, digamos, o sea, la entrada de Eskenazi en YPF no es conflictiva, digamos. Repsol entiende, como también lo están haciendo las empresas chinas, la importancia de los socios locales. La importancia de los socios locales en el sentido de ser ellos los operadores y los gerenciadores de un negocio donde el contacto con el poder político con los estados nacionales y provinciales es central, no solamente para entender y hacer más efectivo un negocio, sino también para modificar políticas públicas. O para, en este caso, mantener políticas públicas que venimos arrastrando a los 90. Diego, yo agradeciéndote el tiempo y la disponibilidad para hablar. Siempre hay una pregunta que me rodea cuando hablamos de el petróleo en manos argentinas, ¿no? La cuestión latinoamericana, la mirada integradora de América del Sur y cuando uno plantea estas cosas de la riqueza a la patria grande hacia dónde va. Y se encuentra a gente con tanta dedicación y tanto trabajo didáctico como ustedes. Yo me pregunto al trabajador del petróleo. Hay gente que se interesa, hay gente que se suma por moto propio, porque como es un sector también que tiene una alta rentabilidad y el petróleo... Te lo digo porque como en estos días me han llegado muchas cosas de Venezuela, amigos que han ido y nos han traído material. Incluso en una sociedad que también debate un modelo fuerte, ¿no? Un modelo distinto frente al capitalismo y que también está atravesando una lucha constante. La cuestión del individualismo, el consumismo, ¿no? Chicos que con 21 años ya tienen sueldos de 30 lucas. Entonces, yo me imagino si realmente el laburante del petróleo, que en su mayoría es privado y que son grandes corporaciones y muy cercanas a veces a la mafia, hay sectores en donde se interesen en hablar de estos temas, ¿no? Porque a veces uno habla del petróleo y de Moscón y todas las cosas, ¿no? Esta cuestión del patrimonio y se pregunta, ¿y el laburante del petróleo dónde está parado hoy, no? Que es el... Bueno, acá en Neuquén lo sufrimos todos, ¿no? Que te regula prácticamente desde un alquiler hasta el precio de un vaquero. Bueno, nosotros no hemos tenido muchos contactos, digamos, con los sectores, ni con los sectores organizados de los trabajadores del petróleo, ni con trabajadores individuales. Esto realmente, digamos, no podemos decir que sea por una culpa de ellos o de nosotros, digamos, sino que tal vez no se ha dado en lo que es nuestro trabajo el contacto con los trabajadores petroleros. Pues lo que hemos tenido son contactos con ex-ipefianos, como por ejemplo la UTB Mosconi en Salta, donde Pepino Fernández, un referente, marcaba, ¿no? Esto, digamos, o sea, por un lado la contaminación inelente de la industria, pero también, digamos, una exacerbación en la falta de controles y en la maximización del beneficio que ha tenido la industria privada. Entonces, en este sentido, a la hora de discutir la energía y a la hora de discutir también el sector petrolero, la participación de los trabajadores es central. Digamos, o sea, si vamos efectivamente hacia políticas más progresivas en lo que es el control de recursos, la participación de los trabajadores es un factor central, pero como también de las asociaciones de usuarios, como también de comunidades afectadas, tanto indígenas como criollas, ¿no? Entonces, estos aspectos tienen que discutirse a la hora del debate petrolero y también, bueno, como decía antes Hernán, dentro de espacios de transición y desde ya que el sector de los trabajadores del petróleo tendría que tener un protagonismo por su conocimiento técnico, pero también por su capacidad de gestión y política. A veces uno lo ve tan alejado, ¿no? Que van por otras cosas y obviamente la discusión va por otro lado. Te agradecemos mucho el momento de la visita. Reiteramos, la revista la van a estar presentando también cuando vengan a presentar el libro. Contame eso. Vamos a estar presentando el libro que decía un poco antes Hernán, que es el resultado de investigaciones en Norpatagonia y más que nada en el norte salteño, que estaríamos para fines de abril, de vuelta en la provincia. Y ahí vienen ya con el libro. Y ahí venimos con el libro. Buenísimo. Nosotros ya nos estamos despidiendo en esta parte final también del programa. Yo quiero agradecer otra publicación que nos ha llegado, que es otro número de esta revista multidisciplinaria que edita la facultad de, ahora les digo, creo que es de filosofía. Lo cierto es que los estudios de Tierra Santa, la Holy Land Studies, que nos enviaron otro número más, nos enviaron un montón de números. Son revistas multidisciplinarias sobre el conflicto palestino. Y es realmente impactante este trabajo que se hace a través de la editorial Canan y la UBA, en donde distintos especialistas tratan temas que a uno le parecen tan alejados de lo que son los titulares de los diarios, pero que en el conflicto palestino tiene una vigencia tremenda. Son casi 60 años de ocupación israelí. Por ejemplo, el tema de la educación secundaria en los territorios ocupados, el tema de la educación superior en Gaza. ¿Se puede ir a la universidad en Gaza? ¿Qué se estudia? ¿Qué se trabaja? Y después a mí me llamó mucho la atención un artículo sobre el cristianismo sionista. ¿Uno no se imagina que realmente haya cristianos sionistas en Estados Unidos? Bueno, un trabajo que presenta desde el Washington Post Ramih Mayha, que es un analista que de vez en cuando parece que escribe en estos diarios tan conservadores, bueno, la traducción de este estudio. Se llama El Lobby Armagedón. ¿Cómo el cristianismo sionista conforma la política de Estados Unidos hacia Israel y Palestina? Un tema impensable. Uno no imagina que el sionismo pueda tener raíces dentro del cristianismo de derecha y sí, las ha tenido precisamente. Así que con esta revista multidisciplinaria que nos sigue llegando, esperamos que vengan más números, nos despedimos en nombre de todos los cartaginenses hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a Tito Frontoni, a Seba Spandrio que estuvo en los controles, también en las cámaras al gringo de Biaggi, a Jerónimo Borra, Mariano González, a quién más me olvido, Matías, Matías Eteco obviamente en la dirección, y Juan Sevilla Real, ya los dije a todos. Nunca me olvido y después... Igual lo hacemos todo de onda, ustedes saben, esto no significa un lobby más, un lobby menos. Hasta la semana que viene con más Cartago.